La investigación de un hecho de homicidio que ocurre en la tarde de ayer, esto en una vivienda familiar ubicada sobre la avenida JJ Valle de nuestra ciudad. Allí la policía demoró preventivamente a un joven, identificado como Lucas, de 18 años de edad, quien momentos antes se encontraba en la vivienda junto a un hombre, identificado como Carlos Rubén Villaverde, de 41 años de edad, con último homicidio en la zona del kilómetro 5. Momentos antes se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en el lugar, cuando el joven de 18 le agrede físicamente utilizando un arma blanca tipo puñal en la zona abdominal. Inmediatamente el hombre fue hospitalizado, ya ingresó al sector de emergencia con un riesgo de vida, pronóstico reservado, cuando pasada la medianoche del día de hoy, informan desde el hospital local que se produce el deceso del hombre de 41 años de edad, como dije primeramente, identificado como quien envía fuera a Carlos Rubén Villaverde. Por estas horas ya continúan las diligencias de rigor respecto a la disposición de la autoridad médico legal en este hecho. En tanto, el joven de 18 permanece detenido a disposición de la justicia por este hecho para tu lado homicidio. En el lugar también se secuestró un arma blanca tipo puñal con una hoja metálica de aproximadamente 20 centímetros, que sería posiblemente el elemento utilizado para cometer el hecho. Bien, bien. Esto fue lo más relevante del fin de semana, ¿no? Sí, esto fue lo más relevante del ocurrido, al ver esto en jurisdicción de la comisaría seccional segundo. Bueno, hemos tenido un accidente fatal que ocurre el sábado a las 23.10 aproximadamente sobre la avenida Vera Peñalosa. Un hombre de 38 años, identificado como de apellido Barreto, con domicilio en nuestra ciudad, en el barrio Obrero, conducía una motocicleta marca Zanela de 110 centímetros cúbicos sobre la avenida, cuando en determinado momento perdió el control del rodado, cae sobre la cinta asfáltica, inmediatamente fue hospitalizado y en el hospital local se logró determinar que este hombre, a través del médico policial, este hombre habría sufrido un paro cardiorrespiratorio, una muerte súbita, lo que provocó que pierda el control del rodado y bueno, caiga sobre la cinta asfáltica, eso fue otro de los hechos, bueno, de este accidente fatal que se registró también en jurisdicción de la comisaría seccional.